Tras la detención de Omar Chambergo Reyes o Luis Guaman Vilches, como se hacía llamar, familiares de un taxista asesinado en el 2008 protestaron en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para exigir que este sujeto sea condenado a cadena perpetua debido a que sería el autor de esta muerte. Ellos señalan que esta persona planificó todo para desaparecer las evidencias que lo implicaran en la muerte del hombre del volante, identificado como Carlos Cango Sánchez. Estamos acá disiguiendo justicia en la cadena perpetua, porque a él le corresponde la cadena perpetua, porque los involucrados señalan que él planificó y su secuente mató a mi hermano, el taxista Carlos Antonio Cango Sánchez. Por ende, estamos acá para que se quiera a este Poder Judicial que caiga la mayor pena, que es la cadena perpetua. Aseguran que dos de los implicados en este crimen han sido condenados a más de 30 años de prisión. Por ello piden la máxima sanción para esta persona, quien huyó de la carceleta del Poder Judicial en el 2014. Esperan encontrar justicia para la muerte de este conductor que dejó dos hijos en la orfandad. ¡Cadella perfecta! ¡Cadella perfecta!